Hola amigos buenos días qué tal cómo están ustedes, un saludo para todos ustedes, hoy estoy con un tema importante, se los voy a resumir en dos o tres vídeos, vamos a hablar de las primeras etapas cómo son y las diferencias que hay, o en este vídeo voy a tratar las primeras etapas de los reguladores de buceo obviamente, de pistón o también llamadas de pistón simple, todos sabemos que las primeras etapas de pistón simple son muy comunes la mayoría se utilizan en las escuelas de buceo y son muy nobles, utilizan un pistón de metal hueco con un orrin, combinado con un resorte pesado que opera la válvula de alta presión que separa la presión del tanque 200 bares a la presión intermedia que nos quedaría entre 8 y 12 bares según el tipo de regulador, también tenemos de pistón balanceado que suministran la misma presión intermedia independientemente de la presión del tanque, qué quiere decir esto, que siempre vamos a tener la misma presión intermedia independientemente de la presión que tengamos en el tanque, pistón no balanceado suministran una presión intermedia ligeramente inferior a medida que el tanque se vacía, contrariamente a la del pistón balanceado que siempre vamos a tener la misma presión intermedia independientemente de la presión que tengamos 100 bares 120 bares o lo que fuere, en estos a medida que vamos teniendo se va vaciando el tanque va la presión intermedia entre 8 y 12 bares que les comentaba va a ser ligeramente inferior no va a ser siempre igual lo cual nos puede dificultar un poquito la respiración a aquellos buceadores que no están, que son novatos o que si recién están empezando, el buceador que tiene mucha experiencia prácticamente ni lo nota, así que bueno, ventajas, las ventajas que tiene es mucha simplicidad, cuando hay que hacerle el servicio es muy simple desarmarlo, pocas piezas y mucha durabilidad como les comentaba al principio de este vídeo son muy nobles, desventajas, el potencial de congelación y flujo libre es la desventaja que va a tener esta primera etapa, parte del pistón está expuesto al agua que lo rodea, o sea el agua entra y parte del pistón está expuesto a esa agua que lo rodea, en condiciones de agua muy fría puede congelarse y provocar un flujo libre fuerte, entonces en agua extremadamente fría es preferible las primeras etapas de diafragma que lo vamos a tratar en otro vídeo, el pistón, un tip está sellado del agua con grasa de silicona o ptf, polímero de politetrafluoroetileno, pero esto agrega gastos al servicio del regulador, también les doy un tip, los reguladores de aguas muy frías en el buceo técnico se usa mucho, hay kits que se llaman kits CWD y kits CWDRIVE, el kit para el buceo de agua fría o el kit para buceo de agua fría seco, esto es que el regulador no entra una gota de agua dentro del regulador, es totalmente seco, en otro vídeo les voy a explicar un poquito más en profundidad, aquí solamente estuvimos tratando el de pistón o pistón simple, espero que les sea de mucha utilidad para cuando tenga que comprar un regulador, les vuelvo a repetir, un regulador muy muy noble, espero que les haya gustado y les sea muy muy útil, muchas gracias.